Y vos Hasta las 13 En tu radio Contacto directo con Danilo Galeana Hey DJ, póngale la música Que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo 12 minutos De esta mañana De martes, 8 de mayo Te digo, voy a tener que seguir tomando Los tecitos porque Estoy realmente jodido de la garganta Chicos, eh Los cambios de clima son terribles Bueno, en línea tengo el señor Víctor Álvarez Que es un vecino De Portela A quien le ha ido muy bien ayer Recibió la mayoría de los votos De lo que fue La propuesta De la elección de la terna Que los vecinos de Portela Le trasladarán a la intendente Antoni Gévic Para que luego sea ella quien Designe al delegado de la localidad Entre los que se encontramos Silvestre Yenud Como lo habíamos contado ayer por la mañana Y Daniel Yardero Pero Víctor Álvarez Fue uno de los más votados Y por eso estamos en comunicación con él En la mañana de hoy Para que nos cuente Bueno, cómo ha sido este momento ¿Qué tal? ¿Cómo le va Álvarez? Buen día Buenos días Bien Por lo menos Contento Dígame No es la primera vez que usted va a participar Políticamente Y en forma activa ¿Verdad? Sí He participado He estado En el tiempo que estuvo Eduardo Ravelino Y después de unos meses Con Mario Valenti Siendo director De Vialidad y Servicio De la Municipalidad de Valadero Bueno Después presenté mi renuncia Y siempre estuve Colaborando Indistintamente Con el pueblo Portela Y con lo que he podido Que hasta a mi alcance A veces En la Clandestinidad En la sombra Sin hacer publicidades Pero Siempre he estado Colaborando Incluso con El gobierno Alcaroz Y Dentro de lo que uno podía He colaborado Es así ¿Usted sigue viviendo allí en Portela? Sí, sí Vivo acá En Portela Ajá ¿Y cómo ve la localidad? Sí La río como Un pueblo chico Que Por ahí le faltaría Algo para generar más trabajo Pero bueno La realidad es esa Somos pueblos de Campo El 80% O el 90% O el 100% Se mueve por La zona rural Este Como es Y Es así Pueblos que A veces no han progresado Se han quedado en el tiempo Pero que es una Localidad Este Linda Entre todo Se ha acabado En este último tiempo Que Siempre hay Alguna cosita Pero Este Tranquila Vamos a decir En la parte De Delincuencia Y esas cosas Pero que Que bueno Que es así Es todo el país No nos Deben asombrar tanto Lo único que a veces Hay que prevenir Antes de que ocurran las cosas Este Esa Es un poco así O sea que no es tan difícil Ser delegado de Portela Entonces Y mire Como le podría decir Difícil No es Es que Hay que gestionar Hay cosas que a veces Uno no las hace Porque Lo primero que se invoca No hay plata Pero a veces Pero a veces no pasa Solo por Por el dinero La plata Claro Pasa por La capacidad Que uno tenga Para gestionar Para dejar Este Conforme No sé Si sería la palabra Pero Si conseguir Pequeñas cosas Para ir mejorando No Entre uno y otro Este A veces Nos dejamos De lado al vecino Porque es de otra Un color político Y a veces Un funcionario Se equivoca Porque cuando uno Es funcionario Debe gobernar Para Una comunidad Una ciudad O un pueblo Y Que tenga su color político Es la realidad Todos lo tenemos Este Pero Cuando se gobierna Digo Tiene que Gobernar para la mayoría Este Y tratar De escuchar A la gente Porque eso A veces Es lo que pasa Uno no escucha Y Con soberbia Y queriendo imponer No se consigue nada En ningún Ámbito De De la función Pública Queriendo imponer Sin Gestionar Sin Escuchar Es difícil ¿Y cómo evalúa O si Si puede Darnos una opinión Respecto De lo que ha sido El desempeño Del delegado Manicovich Por ejemplo Y en Portela Es un buen Pibe Lo que pasa Que por ahí Le faltó Tiempo De Político Por un lado Y Saber Conocer La gente No escuchar A todas Las campanas Por ahí Escucha Una o dos Campanas Y está todo lindo Y no Y no Trasladar Hacia los Este Funcionario Que corresponda A las quejas O O las necesidades De un pueblo Porque a veces Ya le digo Tenemos que ser realistas Una sociedad Una sociedad Una sociedad Una comunidad Como Portela No podemos Pretender Un pueblo Nuevo De un día Para el otro Pero sí Que se Tratar de Que se Poner rap En una calle Má Cuneteo Ver Donde Se inunde Tenemos la suerte Que no Es como Otro pueblo Que nos tapa El agua Pero a veces Hay pequeñas Pequeñas cosas Este El camino De Portela Es una cosa Que se viene Peleando De hace Muchísimos años Que yo me incluyo Porque Hemos viajado A La Plata Con una comisión De fomento Que ha estado Maroli Ha estado Elmer Y cuando Se consiguió Hacer el camino No se concretó Por X causas Y bueno Pero Siempre hemos estado En la lucha Por ese camino Y a veces Son pequeñas cosas Arreglar una banquina Para que no se siga Destruyendo Se arregla Y se arregla mal Porque Se Hacen las cunetas Pegadas Al 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 Y después El agua Cuando llueve Corre ahí Descalza todo Y bueno Ahí tenemos Las consecuencias Es falta De mantenimiento Mantenimiento Hecho Más o menos Bien A veces Sí Hay que ver La municipalidad No tiene una máquina Pero bueno Esto es cuestión De gestión Hay que buscar La forma A veces Entre todos Cuando usted Cuando usted decía Hace un rato El hecho De La soberbia De algunas personas Me imagino Que obviamente Lo estaba Calificando O estaba hablando Puntualmente De alguien Usted lo dice Por alguien En particular No 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 Un poco Es políticamente Como Pasó un poco Anoche Yo Hay cosas Que dentro De la ley Se pueden hacer Y otras Fuera de la ley No Porque con Suburbia No se puede Imponer una votación Como anoche Hay que saber Que la ley Orgánica De la provincia De Buenos Aires Prohíbe No está Permitido La elección De un Delegado Porque anoche Se tornó Una discusión De que querían Que ya directamente Salía Claro Porque eso Es un poco Tal vez Utilizando Las necesidades De un pueblo Hacer una chicana Política Que no se debería Hacer Lamentablemente Porque Lo que se había tratado Que yo no estuve Pero Tengo entendido Por la mayoría De la gente Fue conseguir Que el pueblo Portela Nombre 3, 4, 5 Lo que se quisiera Postular Para llevárselo A la señora Intendenta Y que ella Decida Después de una evaluación A quien Le asignaba El cargo Y eso era Porque Fue cuestionado Daniel Porque no era De Portela Claro Que por ahí Eso fue Un poco De roce Y Daniel De no haber Escuchado Lo que dije Al principio Un poco a todo Él escuchaba Un grupo Y hay otro grupo Que no lo quería Y en tiempos políticos Viste Que es difícil Y uno Si uno se queda Solamente con lo que Le dicen los aduladores Va mal Exactamente Entonces Esto Ayer No sé Si fue una mala Interpretación O una Jugada Vamos a decir Política Que muchos De los que se prestaron A eso No lo conocen Porque no están En política No ruedan La calle Como debe ser Y entonces Quieren imponer Para eso Yo creo que Hay leyes Que debemos Respetarla El Estado No es Una Como es Una empresa Privada Claro Que decido Pongo a este Y saco a aquel No es así Todo tiene su Tiempo Y su orden Y dentro De la ley Hay que respetarlo Para eso Somos Una sociedad Una comunidad La que generó Un poco Todo este clima Era gente Que tenía Algún candidato Definido Ya Estaba ahí Presente O no Y si Fue uno De los candidatos Y por ahí Habrá habido Algún otro No sé Eso no sé Porque yo le digo Mire No me prestea Ningún juego De eso Porque yo Fue 24 horas Antes Que Viendo la Uno Políticamente Sorro viejo Vi como venía La mano Que querían imponer Eso Sabía lo que Que no está Permitido Y bueno Digo Bueno Me encontré Con Uno o dos Amigos Que me dicen No tenés que ser Vos delegados Y digo no Porque No quisen Sus oportunidades Serlo Yo tengo Estoy jubilado Pero tengo Alguna actividad De trabajo Y digo Tengo que dejar Lo poco Que tengo Para Pero digo Bueno En bien De Portela Vamos a evitar Un poco Los roces Porque Cuando hay roces Así políticos Se divide el pueblo Hay que tratar De unirlo De todos modos Y bueno De estos tres nombres La intendente Será en definitiva Quien termine Exactamente La que La defina Por eso yo digo Esto no sirve Porque Yo así Hacer sacado La mayoría De los votos Ponele Que la intendente Elija El que menos Tiene Pero ya De movida Va a tener El 50% Que va a cuestionar Del pueblo Por qué eligió Un ejemplo Al de menos votos Que estoy diciendo Si yo fui Con el El que más tiene Otros van a cuestionar Por qué Yo saqué Más votos Bueno Yo no hice Campaña Para nada Te digo 24 horas antes Uno o dos amigos Me dijeron Que tenés Que coso Que ser El delegado Vos Lo charlé Con un adversario Político Pero que somos Amigos Y me dicen No, no Tenés que ser vos Y bueno Me presenté Y la gente Me votó Yo no pensaba Que iba a ser Una votación Fui para presentarme Entre uno de los Té o cinco O diez candidatos Que pudiera haber Pero por eso Discutía O planteaba Que no No pelear Pero discutía O planteaba Que no No es Lo correcto Esa votación Eso es una Atribución Que corresponde A la intendencia O al poder Ejecutivo ¿Ha charlado Con la intendenta En estos últimos días? No, no, no Hace meses Que la he encontrado Un día Cármara En Portela Que vino al jardín Ahí Las cosas Que estuvimos Charlando un ratito Como conocidos Pero No es una Que he estado Con ella Hace meses Que no la veo ¿Y con Ravelino? Con Ravelino Que no lo veo Debe hacer Un año y medio Más o menos Que no lo veo ¿Lo llamó? ¿Le dijo Eduardo? Mirá que saqué Buenos votos No, 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 no No, no, no Para nada Para nada Porque ya le digo Más de un año y medio Que ni sé Donde están Ni nada No lo he visto Y dígame ¿Por ahí piensa en eso De que le pueden llegar A decir Bueno, es el candidato Del radicalismo Hoy Local En Portela? Y eso Que dará Criterio De De la intendenta De 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 su equipo Que evaluarán Quien Este más Capacitado O quien Según como lo vean Este Eso Y Evalorán eso Pero no por una cuestión De Peso ni participación Digamos No, no, no Para nada Porque si hubiera sido Por peso político O apetencia mía Yo hubiera estado No solo con este gobierno Hubiera estado con Aldo Carosi El O Este El padre De De Aldo Que vinieron acá por del A verme tantas veces Para ocupar cargo político Como director Como muchas cosas Y no No lo acepté Este Pero a veces todo tiene un tiempo Y un momento Y bueno Yo en este momento dije Vamos Es un pueblo chico No podemos estar Somos trescientos y pico Cuatrocientas personas Estar Yachi cañando políticamente Y Y con soberbia Y con Cañando en poner cosas No se va a conseguir nunca nada Este Es así Este Hay que Unirse Y entre todos Tratar de De ver Las necesidades De lo De lo que se pueda llegar a conseguir A futuro Para un pueblo chico Víctor Ha sido muy gentil Por habernos atendido Le deseamos mucha suerte Y bueno Tal vez esta sea una de las Primeras de las Tantas comunicaciones Que Vayamos a tener No hay problema Muchísimas gracias Y le agradezco Enormemente A la gente Que me votó Que no fue la mayoría Del pueblo Porque fueron Noventa y cuatro votos Noventa y cinco Este Pero Ya le digo No No hablé A una persona No hice una campaña política Me llamó Poderosamente La atención De haber tenido El cincuenta por ciento Prácticamente Casi de los votos Este Pero bueno Uno tiene una trayectoria Dentro de un pueblo La gente me conoce Y bueno Por eso me habrá votado Y espero que Bueno Si llegaría a ser nombrado Yo Que la gente me acompañe También Porque esto Es entre todos Así Le dejo un abrazo A ver Muchas gracias Por este contacto Bueno Muchísimas gracias Buenos días El señor Víctor Álvarez Uno de los vecinos De Portela Que recibió anoche Cuarenta y un votos Recordemos que Daniel Yardén Veintisiete Y Silvestre Llenó Veintiséis votos En lo que fue La preselección Podemos decirle así De los Tres candidatos Que le propusieron Al intendente Antoni Gevic Para la delegación Ahora La intendenta municipal Será quien decida Quien va a ser El futuro delegado De Irineo Portela Esto se dio anoche En el club De la localidad Y ahí estaba En exclusiva Hablando con nosotros Víctor Álvarez Danilo Galiana Y vos Contacto directo En tu radio Ahora el momento De mensajes comerciales Volvemos en instantes Seguí en tu radio Las veinticuatro horas Solo lo que te gusta El Rey Parrilla Restovar San Martín 3210 Carnes seleccionadas De nuestra producción Para obtener El mejor sabor criollo Carnes a las brasas Y postres Con sabores Inigualables Dejen